Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Un programa para toda la familia orientado a la promoción de la salud, de la vida y la atención primaria en la comunidad. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Rosa Mariana Brea Franco, psicóloga especializada en crisis, trauma y duelo. Y en lo particular conversará con nosotros sobre un tema que a mí en lo particular, Marcos, me sensibiliza mucho y es el duelo. Vamos a hablar en el día de hoy sobre salud mental, específicamente el duelo, las diferentes variantes que hay y cómo manejarlo. Con la experta en psicología, crisis y trauma, la licenciada, la doctora, Rosa Mariana Brea Franco. Quien tiene una larga trayectoria tratando este tipo de situación y que nosotros sabemos que a través del canal de la familia Televida y gracias a la fundación Dr. Ramón Tallá y Somos Community Care, vamos a llevar a la población con nuestro lema de educación, promoción de la salud y prevención. Así es, Rosa Mariana es un referente en nuestro país cuando hablamos de duelo. Y ustedes saben cómo cada semana nuestro Santo Padre, a través de su palabra, tiene un mensaje cálido y asertivo sobre la protección de la dignidad humana. Veamos. Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No, no se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico. No, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad. Me siento bastante dichosa por la presencia de una persona que estimo mucho y respeto, la licenciada Rosa Mariana Brea Franco, psicóloga especializada en crisis, trauma y duelo. Yo diría que es un referente nacional e internacional en este tema. Bienvenido, Rosa Mariana. Gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar inmediatamente conociendo un poquito de usted, de dónde usted nació, cuántos hermanos tiene, en qué colegio estudió. Bueno, yo nací aquí en Santo Domingo. Soy la más chiquita de una familia de varones. Mi nacimiento fue muy pedido a la Virgen de la Altagracia. ¡Ay, mira qué bien! Sí, mi papá era muy devoto. Por eso Mariana. Sí. Y mi abuela paterna se llamaba Mariana. Entonces, mi papá y mi mamá querían una niña, obviamente, después de tres varones. Y tengo entendido que mi abuela oró mucho para que se diera el milagro. Y aquí estoy yo. Qué bonito, de verdad, nuestra comunidad, que es una comunidad de fe. Claro. Y que creo mucho. Mi papá era muy devoto y mi mamá también, y mi abuela, por ende. Bueno, estos valores, de verdad, que se quedan impregnados en la familia. Claro, claro que sí. Su estudio de primaria, secundaria. En la niñez, una parte la hice aquí en Santo Domingo, y otra parte la hice fuera, en Italia, con mi familia, que se fue allá, una parte del colegio, y después regresamos aquí, y yo concluí en el Colegio Santo Domingo, el bachillerato. ¿Por qué psicología? Bueno, es una gran pregunta. Yo le comentaba a Angie que en mi casa, al ser yo la más pequeña, mis hermanos, ya formados, en mi casa había una biblioteca muy grande. Muchos libros, mi hermano mayor era filósofo, mi segundo hermano era de ciencia política, y había literatura y todo. Entonces yo me ponía así, chiquita, como de 10 a 11 años, a mirar todo eso, y como que de repente a veces me encontraba con la palabra psicología, y que la psicología, tal y tal cosa, y me ponía a leer, y yo dije, en una dije, yo voy a estudiar psicología sin saber muy bien ni lo que era, pero dije que yo quería estudiar psicología. ¿Y cuando usted entró a estudiar psicología, por ejemplo, pudo, vamos a decir, que estar de acuerdo con lo que usted leyó y lo que estaba estudiando? No, ya en bachillerato, tú sabes que ya uno se va definiendo. Sí. Y cambia mucho de él. Ya en el bachillerato, que yo lo hice aquí, en el Colegio Santo Domingo, ya yo veía perfilar, incluso me daban la materia de psicología, y yo seguía diciendo, no, lo mío es esto, lo mío es esto. Y entonces entré en la UFO, y cursé la licenciatura en psicología, y después de ahí trabajé unos años en algunos sitios, y después me fui fuera. Ya. Como este es un programa de educación, promoción y prevención, sería importante decirnos, dentro del área de la psicología, ¿qué ramas tiene la psicología? ¿Por qué área usted se definió? ¿Y cómo llega usted? ¿Por qué el duelo? ¿Por qué crisis y traumas? Bueno, vamos a empezar, verdad, del inicio, yo comencé a estudiar la carrera de psicología en la UFO, que era muy buena carrera, muy buena formación, eran cinco años en ese entonces. Y habían profesores de mucho peso. En la UFO se estudiaba tres áreas, o sea, la infantil, la escolar, que yo recuerdo un profesor que dijo, el nombre está mal puesto, esto es clínica infantil y adolescente. Después estaba la psicología clínica, que era más para adultos, y la industrial. Y ahora es organizacional. Sí, organizacional. Esas eran las tres áreas, o sea, era una carrera, bueno, de hecho, cuando yo me fui a estudiar fuera, yo me sentí que estaba muy bien formada, muy bien formada. O sea, que creo que hoy en día UNIVE también tiene esas pertientes, psicología clínica y psicología educativa. ¿Sabes qué? Ahí me llamó mucho la atención, Rosa Mariana. Tú dijiste que en el colegio, por ejemplo, tú sabías o te orientaron más bien para esa carrera. Sí, tú sabes que te hacen las pruebas vocacionales y todo eso. Sí, pero muchas veces nuestros jóvenes se ven que salen del colegio y no saben. No saben. No saben. Entonces están, que estudian algo para complacer a mamá y papá, y luego cuando están estudiando, lamentablemente tienen que cambiarse. Sí, yo les recomiendo mucho a los padres, cuando tienen hijos que están así un poquito turbados, que hagan un receso, que cojan algunos cursos. Lo que pasa es que a veces los padres están muy ansiosos y quieren que los hijos comiencen de una vez, pero es peor. Porque entonces después ni están contentos o la dejan a mitad de carrera. Entonces yo recomiendo mucho que se haga eso. Algunos muchachos se van fuera y hacen cursos de inglés o hacen, qué sé yo, cualquier otro curso que quieran usar, tomar. Pero no recomiendo, a menos que tú estés muy segura. Yo sí, yo me sentía muy segura. O sea, yo sabía que eso era y me encantaba y me sentí muy identificada. Y tenía la referencia de tu familia también, que leíste también todos estos libros. Sí, o sea, yo más o menos de niña fui viendo, pero donde yo me, vamos a decir, me sembré con queso era y yo no tenía ninguna familia psicóloga ni nada. Realmente era. Pero yo no quería el área de escuela ni trabajar con niños educando, ni autismo, ni ese tipo de área. Estaba muy clara. Sino yo estaba como, cuando yo me gradué de licenciatura, yo trabajé un tiempo primero. Trabajé en una guardería de salud pública que quedaba, después del puente, una guardia de santo, perpetuo socorro. Y la verdad que fue muy linda la experiencia. La dirigía una monja. Y yo me involucré mucho con esa comunidad de las madres. Le daba mucha educación, psicoeducación a las madres. Nada de duelo, pero era como orientando y a los niños. Era una guardería muy organizada. Rosa Marina, para nosotros, los psicólogos, tú eres un referente. De verdad debo decirlo. De verdad que te respetamos mucho. Eres de verdad que la pionera en duelo. Bueno, en el área de duelo, sí. Entonces, quiero hacerte una pregunta tal vez jocosa. Tú siempre fuiste bien portada de niña en tu infancia, porque de verdad eres una persona de muchos valores, pero que a veces en la infancia somos traviesos, curiosos, extrovertidos. ¿Cómo te defines tú? Bueno, yo te diría que yo tuve una infancia y una adolescencia normal. Yo gocé mucho en mi adolescencia. Yo anduve mucho, yo fiesté mucho. Y yo tenía mis amigas, yo salía mucho. Y de niña, yo era una niña, imagínate, vamos a decir, rodeada de muchos varones, pero mi mamá tuvo la psicología, la inteligencia de dejarme ser. No era la sobreprotección. Dije, ¿por qué la niña? No, yo jugaba con los hermanos, con los amigos de los hermanos. Todavía hay amigos de mis hermanos que me dicen, yo me acuerdo que yo te hacía truco a ti de baraja. Y tú te lo creías todo, oye, ¿verdad? O sea que sí. Y yo montaba patines, montaba bicicletas, hacía muchísimas cosas. O sea, yo fui una niña normal. Hablas de tu madre realmente en tu libro. Hablas de ella sobre la enfermedad que padeció. Sí, sí. Realmente nos gustaría también conocer. Sí, eso fue. Bueno, cuando yo terminé, como les dije, trabajé en esa gualariere y después trabajé en CONANI, en el Consejo Nacional para Niñas, con la licenciada Celide Almas, que fue también una pionera en el área de terapia familiar y todo eso. Y trabajé tres años en CONANI. Entonces, ahí ya se vio la posibilidad de irme fuera, casada, y entonces no sabía qué era lo que yo iba a hacer. Sabíamos que no íbamos a Canadá. Mi esposo ya se había ido adelante. Yo iba a estudiar, íbamos a estudiar en McGill, pero yo no sabía lo que yo iba a estudiar. Entonces, yo tenía un profesor muy, muy bueno. Fue un poco un mentor, el doctor segundo Inver, psiquiatra. Y entonces, segundo se formó en Canadá. Entonces, él me dijo, yo te voy, y en McGill, yo te voy a dar una referencia de una profesora para que te oriente en programas y eso. Y así fue. Pero entonces, ahí viene la coyuntura que mi mamá enferma. Fue justo casándome yo. Ella le, o sea, le diagnostican un cáncer. Y entonces, realmente duró como un año y pico. Entonces, yo tuve que estar yendo y viniendo. Y entonces, cuando yo voy donde esta profesora mentora que me recomienda mi guía, mi profesora aquí, ella me dice, pues mira, a mí me está pasando que mi papá se está muriendo. O sea, que ella no podía ayudarme ni orientarme. Pero te voy a recomendar un programa en McGill que pudiera interesarte. Todavía yo no estaba familiarizada con el área del duelo. Sí, yo sabía que me pasaban cosas en relación a mi mamá. Yo estando aquí, ya mi papá había fallecido hacía muchos años, pero yo estaba aquí. Digo, yo estaba en Canadá y mi mamá estaba aquí. Y yo me sentía como con esa dualidad recién casada. O sea, fue un momento muy difícil para mí. Entonces, esta profesora me dijo, no, mira, hay un programa en McGill que viene como anillo al dedo para ti. Si tú quieres hacerlo. Y yo dije, bueno, pues ahí empecé. Bueno, mira como, yo digo mucho que cuando las cosas están para ti, y aunque te quites, y lo que no, ni aunque te pongas. Yo quería estudiar psicodrama. Y ella era una pionera en psicodrama en Montreal. Pero ahí ya le pasó lo que te digo. Sí, pero mira cómo te fue la vida llevando y encontrando para estar especializada en el duelo. Nosotros vemos que en su hoja de vida usted también estuvo en Nueva York y estuvo en España. Sí, bueno, en Nueva York, cuando yo estaba en Montreal, fui a un, como a una, un retiro. Un retiro no, era como un grupo de psicodrama. Y la profesora, que era una pionera en eso, la viuda del doctor Moreno, que fue el creador del psicodrama, ella me agarró a mí. Yo estaba jovencita. Y ella me decía, y ella me dijo mucho, tú tienes talento para la psicología, pero tienes que seguirte formando, me dijo ella. Y me dijo, puedes seguirte formando en esto, puedes seguirte formando en lo que tú quieres. Yo le dije, a mí me estaba pasando lo que me estaba pasando. Y ella me ayudó mucho. Ella me ayudó, me abrió como un poco la cabeza en entender lo que era el duelo en ese momento. Ella me explicó mucho lo que yo estaba viviendo como proceso. Y entonces eso fue como el motivo de arranque cuando volví a Montreal. Entonces ya entré en el programa ese que les dije. De acuerdo. O sea, que usted recibió un entrenamiento teórico práctico con su vivencia. Sí, claro que sí. Claro que sí. El duelo la encontró. ¿Esta especialidad la encontró a usted? Hay muchas anécdotas después que le seguiré contando. Vamos a contar esas anécdotas después de esta breve pausa. Vamos, regresamos. Gracias. Gracias. Y estamos de regreso conversando con. Rosa Mariana Abrea Franco. Ella es psicóloga especializada en crisis, trauma y duelo. En el bloque anterior estuvimos conversando sobre su infancia, su crianza, sus primeros años de inicio en el colegio, en la universidad. Y yo me quedé con una pregunta pendiente. Realmente, durante el año 2011 fallece su hermano. Vemos que usted ha pasado por una serie de varios duelos y que todo la ha llevado para que usted deje un impronto importante y sea luz en la vida de mucha gente. Realmente, ¿de qué manera usted enfrenta esta situación? Fallece su padre, luego se muda, se casa, fallece luego su madre y su hermano luego. Viviendo afuera, tengo entendido. No, y mi otro hermano también falleció. Bueno, no, pero cuando yo, como les dije, me casé. Ahí recién mi mamá falleció al año y pico. Entonces, después nosotros regresamos a Santo Domingo y ahí es que viene la parte interesante. Porque yo dije, yo me voy a dedicar a esta área. Porque ya yo estaba comprendiendo muchas cosas que a mí me pasaban del proceso de duelo mío, de mi mamá, de la muerte de mi mamá y obviamente de mi papá que fue muy joven. Ya yo estaba comprendiendo mucho lo que significa un proceso de duelo. Entonces, ya yo tenía la formación más o menos teórica porque tampoco el duelo en esa época no estaba al nivel que está ahora. Ya hay muchas investigaciones, hay muchos estudios, hay muchos especialistas. Entonces, yo llego aquí y yo comienzo y digo, voy a poner mi consultorio y voy a trabajar como terapeuta de duelo. Y que la gente normalmente asocia la palabra duelo. Con muerte. Solamente muerte y con perda de un ser querido. Bueno, yo recuerdo cuando yo llegué que yo tuve, bueno, una colega que era en ese momento la directora del Departamento de Psicología de la UNFO. Ella me dijo, ¿tú quieres dar un curso? Y así das a conocer un poco. Eso fue un muy buen inicio. Y yo di un curso, Significado Psicológico de la Pérdida del Morir. Me acuerdo yo cómo se llamaba. Y fue mucha gente, fue mucha gente, porque era un tema totalmente nuevo, tabú. Pero después, cuando comienzo allá a mi consultorio, también tuve una profesora que me dijo, no te preocupes que tú te vas a pasar muchas horas sentada y no vas a tener pacientes. Tú te vas a pasar muchas horas sentada. Y es la verdad, muchas horas sentada leyendo para aprovecharle mucho. Y después la gente comenzó a decir, Dios mío, porque yo en ese momento era muy jovencita todavía. Y me decían, ¿cómo esta muchacha tan joven? Y que hablando de la muerte. Y qué sé, si a ti no te entristece eso. Esas son las cosas que me decían. Hasta que poco a poco, pero tuve que romper mucho por oso. Me imagino. Muchos cursos, muchos talleres. A ir ampliando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta llegar allá donde estamos hoy. Es importante aprovechar la presencia de Rosa Mariana Brea Franco para que este programa, que es un programa educativo, sobre todo dedicado a la familia y a la comunidad, para que hablemos un poquito del término duelo, para que ubiquemos que no solamente la pérdida de un ser querido va atado a la palabra duelo, sino cuáles son los diferentes tipos de duelo que un ser humano puede experimentar. Claro que sí. Bueno, lo primero es entender lo que es un duelo. El duelo es un proceso que vivimos todos los seres humanos ante situaciones de pérdida, que pueden ser muchos tipos de pérdida. Incluso de una edad a otra, hay pérdidas. De tú salir del colegio, entrar a la universidad, de la universidad a entrar a una vida fuera del país, o casarte, o tener tus hijos, no tener hijos. Son muchas circunstancias. Y obviamente, rupturas amorosas, divorcios son muy difíciles también, enfermedades, el salir del país, sea porque te tienes que ir o porque te casaste y tuviste que irte fuera del país. Personas desaparecidas también son duelos muy difíciles, enfermedades, diagnóstico de enfermedades, las pérdidas ambiguas de esas personas que tienen estado de coma, demencia senil, que la persona está físicamente, pero tú dices, no, esa no es mi mamá. Así es. Esa no es mi mamá. Eso es un duelo. La pérdida de mascotas también. Mira, eso es un dato importante, la pérdida de mascotas. Yo voy a poner una experiencia. Mi padre se llevó una perrita que recogió de la calle y se le murió. Y realmente, para mi padre, fue muy difícil. De hecho, sus palabras fueron, yo creo que este ha sido el dolor más grande que he pasado. Yo recuerdo que yo lo dije en algún momento y la gente se rió. Realmente, mi papá lloró mucho y yo tuve que llamarlo diariamente por la perra, porque incluso Rosa Marianel decía que la perra hablaba, que la perra. Había como una comunicación. Había una comunicación sobre cuándo él tenía que sacarla a pasear o hacer sus necesidades. Sí, sí. Hay que hay una comunicación entre la mascota y los... Tú sabes, yo tengo otra anécdota interesante. Uno de mis mentores tenía una mascota, un perrito. Y resulta que mientras el doctor, el mentor estaba en salud, el perrito no permitía que nosotros nos acercáramos a él. No había manera. Pero este personaje, con la edad, fue entrando en problemas neurológicos y hizo un día una crisis. Y tanto yo como otro de los hijos quirúrgicos del profesor, pues fuimos a la habitación a atenderlo. Y el perrito identificó a esos dos personajes. Y a partir de ese momento, nosotros fuimos... Él nos vio como un aliado. Pero nunca volvió a ladrar. Increíble. Sí, porque vio que no era una amenaza. Exacto. Y que estábamos en ayuda de su amo. De su amo. Claro. Sí, es una pérdida muy sensible. ¿Quiénes consultan más? ¿Los hombres o las mujeres? Al inicio, cuando yo empecé, después de un tiempo, como dije, al principio era mucha lectura, mucho dar cursos, pero ya la gente fue rompiendo un poco ese tabú, comenzaron mucho las mujeres. Pero ya hoy en día, yo te puedo decir, son siempre más mujeres, pero hay hombres que consultan también. Está lo que es el duelo gestacional hiperinatal, a propósito de este mes que se conmemora, ¿verdad? Donde la gente entiende que porque el bebé no estuvo tanto tiempo o no... Es una pérdida no reconocida. No reconocida. No reconocida. Pero te diré en mi experiencia que ese es un tipo de duelo que yo le he venido trabajando como unos 10 años para acá. No fue desde el inicio. ¿Y a qué se debió? ¿Debido a la demanda? Yo te diría que desconocimiento, que las mismas familias decían, no, pero si tú prácticamente no lo conociste. De esas creencias erróneas, tú sabes. Pero sí, los mismos médicos se han ido tomando conciencia de la importancia que es para una mujer y para una pareja, para una familia, porque no es solamente la pareja, también están los abuelos de la pérdida de ese nieto que no nació. Los hermanitos. O sea, que sí, se ha tomado más conciencia. Es importante, Rosa Mariana, los niños. La gente entiende que no deben llevar los niños a la funeraria, porque esto le va a hacer daño, porque él no lo va a entender. Y luego aquí esto se dificulta. Sería importante que nuestra comunidad sepa del por qué los niños... Claro. ...hoy en día, hoy en día no, desde siempre. Lo que pasa es que no se lo conocía. Claro, que no se entendía. Claro. ¿Por qué los niños deben integrarse en este tipo? Bueno, el principio básico es que los niños tienen que ser integrados a todo. Tú los llevas a los cumpleaños, los llevas a las bodas, los bautizos, pues hay también que hacerle conciencia y que el niño sepa si su papá, su abuelito, su hermano, quien sea, falleció. Primero hay que informárselo, porque los niños captan, sienten y perciben mucho. Yo he tenido, yo digo pequeños sabios en mi consulta, niños de 5 y 6 años que me explican y te dicen, claramente lo que pasó, hasta tema de suicidio. Hay que sabérselo decir. Entonces, ya de llevarlo, depende mucho de la filosofía de cada familia, de las creencias y todo, y explicarles también porque va a ser una experiencia impactante para un niño ir a una funeraria, pero no es que se excluya, pero hay que guiarlos a la familia. Tú sabes que estuve leyendo en tu libro sobre los secretos familiares, sobre todo en temas de adopción, en temas ahora de cuando van a técnicas, se recurren a técnicas de reproducción humana asistida y demás, bueno, las pérdidas intangibles, le pudiéramos llamar. ¿De qué manera este secreto afecta toda la familia? Y que es importante que también sepan que esto corresponde en duelo. Por supuesto, fíjate, yo he tenido en consultas adultos que me dicen, a mí me ocultaron todo de cuando yo era niña, me ocultaron, eso a mí me ha afectado muchísimo, y obviamente tú tienes que ser compasivo y excusar a tus padres que era el conocimiento que se pensaba que era lo adecuado en ese momento. Ya hoy en día sería absurdo tú poner a un lado, marginar un niño, incluso un niño discapacitado también, también ese es otro punto, porque se piensa, y los adultos mayores, dicen, no, él no se va a dar cuenta de nada y no le vamos a decir nada. No, ellos sí se dan cuenta. A su manera. A mí me gustaría preguntarle, aquellas personas que no pueden cerrar el ciclo porque el cadáver no aparece de ese familiar que ha muerto. ¿Qué recomendaciones deben hacer? Bueno, nosotros lo vivimos en el COVID también, aunque claro, en el COVID la persona, lamentablemente sucedió muchísimos casos que yo tuve que ver. Tú te despediste de tu ser querido que se tuvo que hospitalizar y no estaba tan grave. De repente entró en cuidados intensivos y te informan a los 10 días que falleció y tú no pudiste verlo, no pudiste despedirte, no pudiste hacer nada. Eso fue devastador. Eso fue, aún sabiendo que la persona estaba ahí, inclusive hasta muchas veces las personas tenían fantasía de que no, eso no era verdad, que se confundieron con otra persona que estaba en la UCI. O sea que fíjate lo impactante que fue eso. Y no hablar de las personas desaparecidas, que hay muchos casos de personas desaparecidas. Es un duelo muy complejo, muy difícil, que se tiene que buscar un acompañamiento profesional. Pero en ambos casos, dependiendo el tiempo, hay que hacer un cierre. Yo creo mucho en los rituales y en los cierres. En el caso de cuando el COVID se hacía mucho por Zoom, se hacía mucho, inclusive hasta sacerdotes, hacían despedidas, misas hacían. Eso le daba un aliciente, porque tú sabes que lo más importante en los procesos de duelo es el acompañamiento familiar, de amistad, de la conexión con los demás. Entonces, si un doliente está solo, es más riesgo para procesar ese duelo. Que es un duelo que puede tornarse complicado. Y no es una enfermedad. No es una enfermedad, pero puede tornarse complicado por muchas variables, dependiendo del vínculo, porque tú te puedes sentir abandonado de repente, que una persona estaba bien, salió de su propio pie en la casa, y a los 10 días te dicen, no, la persona no pudo, se le complicó los pulmones, y además no había al principio los medicamentos que después hubo. O sea, hubo mucha gente que falleció en el 2020, hubo mucha gente que falleció los primeros seis meses, y después más o menos se fue buscando alternativas de medicación y después vinieron las vacunas. Pero como quieran, falleció mucha gente. También personas que sobrepasaron la enfermedad y fueron reingresados, y en ese reingreso entonces fallecieron. Y las secuelas que dejó también la enfermedad. El long COVID, como le llaman. Claro. Hay personas que tienen problemas neurológicos. Sí. También han perdido capacidades. Yo he tenido muchos casos de personas que han ido a mi consulta porque tienen miedo de no volver a poder ser los mismos de antes, tú sabes. De que te dicen, yo no me concentro igual, me da mucho miedo que en la oficina se den cuenta y me despidan. Entonces, ese mismo miedo incrementa esa tensión de no poderte concentrar. Así es. ¿Cuál ha sido el caso en su vida profesional más retante que usted recuerde? Yo he tenido muchos. Pero uno. Que le llegue ahora a la memoria. Cuando son múltiples pérdidas. Ah, eso. Múltiples pérdidas. O sea, en una situación, tres o cuatro personas que fallecen. Y uno o dos sobrevivientes. Por diferentes circunstancias. Y seguimos con la misma recomendación de buscar acompañamiento de un profesional experto en el área. Sí. Que muchas veces no se sabe qué decir. Y sería bueno que nuestra comunidad sepa también qué decir. Porque muchas veces no sabemos dar pésame. Ay, sí. Entonces, eso es importante. Es un problema fundamental. Se cae en la imprudencia. Fundamental. Fundamental. Mira, en caso de hijos, muchas veces se le dice, ay, tengo otro hijo. En la funeraria le dicen. Sí. Tengo otro hijo. Y le dicen otra. Bien, le puede decir. Dios lo quería mucho y se lo llevó. Pero por Dios. Pues yo sé cómo usted se siente. Esa es otra frase que se repite. O el tiempo, no te preocupes que el tiempo lo va a curar. Pero ya han pasado dos meses. Ya tú tienes que integrarte. Mira, son cantidad de cosas. Y hay gente que se está reintegrando a la vida, que va a un supermercado y viene una. Ay, pero cuéntame cómo fue. Y es verdad que pasó. Señores, son cosas. Yo siempre digo, hablar, escuchar un 80% y hablar un 20%. Claro, hazte un abrazo, ayuda muchísimo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tú quieres que te haga una diligencia con los niños? ¿Tú quieres una compra que yo te la haga en el supermercado? Esas son las cosas que ayudan. Así es. Hazte un abrazo. Si usted no tiene nada que decir. No, mejor no. Se calla. Claro. Y deje eso así. Porque eso es lo que puede ayudar. Sí, porque a veces la gente nerviosa dice cosas que no debe decir. Claro, de hecho, sobre todo en este duelo gestacional y perinatal, tú estás muy joven. Ah, si no te preocupes, sí. Y mire, la fe, es importante hablar de esto. La fe muchas veces se ve, vamos a decir, cuestionada. Y las personas tienden a culpar a Dios en esto. No, y pelean con Dios. Y pelean con Dios. Yo he tenido muchos casos de gente que está brava con los médicos, con Dios, con todo el mundo. Por eso es que también hay que tener cuidado y no decirles, mira, fue a voluntad de Dios. O sea, ahí tú lo que haces es que entorpeces. Pero vamos a una pausa y al regresar vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante de duelo. Gracias. Gracias. Y regresamos a vida y salud. En comunidad, conversando con Rosa Mariana Abrea Franco, psicóloga y especializada en crisis, trauma y duelo. Los programas de esta índole con personas como la doctora Abrea Franco resultan cortos. Entonces vamos a aprovechar la parte final del programa para preguntarle dos cositas. Número uno, en qué consiste y dónde se puede la persona interesada en entrenar en crisis y trauma. Y en segundo lugar, hablar un poquito de la producción de la doctora Abrea Franco con relación al duelo. Bueno, los libros que ella ha editado y que nosotros queremos que la audiencia también compartir con. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, aquí está la Universidad UNIVE que tiene la maestría de crisis, trauma y duelo junto con la Universidad de Salamanca en España. Un programa dual. En esa maestría yo imparto el módulo de duelo. También hace unos años en la UNFU nosotros organizamos el primer diplomado de duelo que se hizo en el país. Lo hicimos por cuatro años. Ellos decían que era una mini especialidad, decían los participantes. Tengo que añadir que este es un área que la gente antes entendía, no, eso es sentido común. Esto no es sentido común. Yo tengo más de 20 años en esta área y yo todos los días estoy aprendiendo porque hay muchas nuevas investigaciones. Por ejemplo, lo que se pensaba hace unos años, en el siglo pasado, las famosas etapas de duelo. Y eso está totalmente descartado. O sea, eso ya es parte de la historia. Y yo todavía oigo profesionales que hablan porque la etapa de esta, la etapa de... No, realmente... Y luego tú escuchas pacientes que te dicen, mira que yo tengo etapa... ¿En qué etapa estoy? Porque es un conocimiento que se popularizó. Yo diría que forma parte de la psicología, de la pop psicología. La psicología popular y eso, pero realmente el duelo no es un área sencilla. Yo diría que la persona tiene que tener una formación, sea médico, psiquiatra o psicólogo y luego hacer una especialidad adicional. Usted hablaba de trauma. Sería bueno que para el que no conoce el concepto, que nos pueda aclarar. ¿Y qué tan fácil se puede instaurar un trauma? El trauma en psicología. Exacto, el trauma en psicología. Exacto, en psicología, claro. El trauma en psicología se entiende que es como una herida emocional que la persona arrastra. Puede ser un trauma de desarrollo. Llámese por problemas en la crianza de ese niño, abusos, abusos sexuales, violencia doméstica o algún evento grande que haya sucedido, pérdidas de varios familiares, puede crear situaciones en la vida futura de ese individuo que tiene que procesarse. También, claro, los desastres naturales, el terrorismo, las guerras pueden provocar situaciones de trauma. Pero tenemos también que tener mucho cuidado porque esa es una palabra que se ha popularizado. Yo vi una película que me traumatizó, o sea, eso no se puede tomar tan a la ligera. Y también el trauma no es solo el evento, es como tú lo procesas y lo que te pasa a ti. Porque hay muchas maneras de reaccionar ante situaciones. Yo conozco un caso de una joven que fue violada y que cuando llegó a la casa lo que la mamá hizo fue pelear. Entonces, eso, verdad, correspondió a... En los abusos pasa mucho eso. Realmente no recibió ese apoyo, eso, ¿qué debió pasar? Dentro de la producción de la doctora, tenemos tres libros. Y me llama la atención un comentario que usted hace aquí en este libro, El duelo, un camino hacia la transformación. El primero, sí. Y cito, siempre recordaré lo que un profesor nos decía de lo que debía ser un buen terapeuta. Debe conocer mucho el tema que trabaja y leer incansablemente. Pero, ante una persona que sufre, debe olvidarse de las técnicas, escuchar su intuición y presentarse como otro ser humano. Así mismo. Excelente. Eso sí es mi principio. Sí, porque antes de ser, yo diría que psicólogos profesionales somos personas y debemos de verdad... Y tenemos que trabajar nuestras propias pérdidas porque te puede resonar cualquier situación que te estén contando y que tú no puedas con eso. Rosa Mariana, ¿dónde podemos encontrar los libros también? Yo sé que están en digitales. Sí, tú lo puedes en Amazon, en formato digital, pero está en encuesta. Y esta guía, debo decir que también yo la adquirí en la funeraria. Una semblantino la facilita. Exacto, la facilita. Y es una forma de apoyar a los dolientes y a las personas, ¿verdad?, que están dentro del sistema. Porque todos hemos pasado por... Es una guía básica. Básica, pero completa. Sí, inclusive yo ahí incluí el capítulo sobre el COVID, sobre el duelo en la pandemia, porque fue en ese momento que yo la realicé. Sí, y este, la comprensión... Son 20 capítulos con temas totalmente diferentes. Sería importante que también nuestro público sepa. Sí, ahí hay pérdida de mascota, la pérdida de perinatales también, la adopción, los conceptos nuevos del duelo en el siglo XXI. Y como usted me decía en el camerino antes de entrar, este tipo de material es para la consulta, para la consulta suya, pero esto no sustituye en lo absoluto la visita al profesional de la salud mental, en este caso el psicólogo o la psicóloga, que va a complementar lo que usted pueda revisar aquí. Sí, exacto. Así es. Antes de que nos vayamos, que ya hasta el productor está diciendo que tenemos que hacer un segundo programa, ¿qué cantidad de los pacientes llegan ya, utilizando un verbo, no sé si está apropiado o no, que han googleado antes de llegar a su consulta? ¡Ay, qué reto! Muchos, muchos. Eso es otro, ese otro rival que tenemos nosotros. ¿Cómo filtrar esa información? ¿Dónde filtrar? Bueno, yo primero los escucho y lo que ellos entienden, que el proceso es este, y me hablan de las famosas etapas y todo, entonces yo les explico y les tengo que hacer un trabajo de psicoeducación amplio de lo que es el duelo. Por eso los libros me ayudan muchas veces. Sí, y me gusta que estos libros no solamente son para los profesionales de la salud, sino que para todo el mundo. Sí, así es. Como dice el doctor Marcos, no lo podemos reemplazar por la terapia, pero es un buen regalo que usted también puede hacer. Realmente, a mí me causa mucha curiosidad que en el libro usted habla del divorcio y dice que independientemente de cómo la pareja se llevaba, si tenía una relación inestable o mal, por así decirlo, comprende un duelo y una adaptación. ¿Verdad que sí? Sí, porque es una pérdida, la pérdida de una relación, de una historia de vida también junto, o sea, claro, conlleva un proceso que hay que vivirlo. ¿Hay algún libro en producción actualmente? Ahora mismo lo que estoy dando es muchos cursos, muchos talleres. Tengo una conferencia magistral a finales de octubre en la Fundación Blanino, por cierto, sobre la neurociencia. Sí, yo la vi. No me la voy a perder. ¿Hay algún material en YouTube que la audiencia, el público pueda...? Sí, yo tengo varias charlas. Bueno, yo tuve una conferencia magistral en INTEC el año 2021 y tengo otra de esas, está en YouTube, en INTEC. De hecho, Rosa Mariana forma parte de nuestro cuerpo docente en la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal y es la que imparte el módulo de tratamiento de duelos estacionales y perinatal, que es uno de los módulos, no quiero descalificar los demás, pero uno de los más importantes. Entonces, no sé si hemos ya llegado al final de este programa. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia? ¿Algún consejo para una persona que haya perdido un ser querido o tal vez se haya divorciado, Rosa Mariana? O que tenga un diagnóstico de una circunstancia de salud. Bueno, primero que nada, entender que el duelo es un proceso natural que es vivido por todos los seres humanos, aunque veamos en Instagram unas vidas felices y todo el mundo a ratas tristeza, pérdida, eso es parte de la vida, no hay que tenerle miedo a eso y los duelos hay que visibilizarlo, hay que enfrentarlo. Hay personas que tienen recursos internos, que tienen una comunidad de apoyo, pero hay personas que necesitan una guía y una orientación profesional y para eso estamos. Así es. Muy bien. Gracias, Rosa Mariana, en nombre de Marcos, en nombre del canal, del programa. Gracias a ustedes por tenerle el interés en este tema. Gracias. Creemos que hemos llegado a que el cometido ha sido cumplido. Así es. Y dejamos el espacio para un segundo encuentro. Sí, para que veamos ampliando. Hay algunas interrogantes que las vamos a canalizar y que las hemos dejado precisamente porque el tiempo es corto y hay mucho que compartir con Rosa Mariana Breafa. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Hasta la próxima. Gracias, Rosa Mariana. Gracias. Muy bien. ¿La pasó bien? Fue así. Este programa llegó a ustedes gracias a... Gracias. 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 Gracias.